Y si no hay alguna pregunta, pasamos a terminar precisamente eso. Yo tendría una pregunta, ingeniero. Sí. ¿El práctico que era para este lunes lo presentamos entonces el miércoles? Sí, el día del examen. No se compliquen. El día del examen. Muchas gracias. Ya. De todos modos, hay un... Nadie me pregunta, por eso le he dicho. Tienen alguna pregunta. Hay un error que cometí al enviarles el práctico, el último práctico de la producción, de la teoría de la producción, de la unidad 5. En la pregunta 1, no sé si podían ingresar. De todos modos, se los voy a pasar en este momento de nuevo. Es teórica, ¿cierto? Sí, pero no, le faltaban datos que me los comí. Ah, eso estaban preguntando igual por el grupo. Sí. A Oringa se lo voy a pasar. Ahora sí. Lo voy a leer. Es una pregunta de análisis. Léanlo y si no pueden resolverlo, el lunes me preguntan. Dice, si una empresa utiliza factores de producción, capital y trabajo variables, es decir, producción a largo plazo, ¿no? Dada la distribución de capital y trabajo en la empresa, el producto marginal del trabajo es de 49 y el producto marginal del capital es 45. El precio del capital es de 50 y el trabajo es de 50 y el trabajo es de 50 y el trabajo. Analizar la situación de la empresa. ¿Está la empresa minimizando cortos? Si no es así, ¿en qué dirección debería reasignarse el capital y el trabajo? Obviamente esto se analiza a partir del equilibrio de la producción a largo plazo. Esa es la pauta que les doy. Se analiza a partir del equilibrio y no es teórica, sino es numérica analítica. Ahí tienen valores numéricos. Esos valores hay que llevarlos a un análisis algebraico y en base a los resultados de ese análisis hay que evaluar. Hay que evaluar, en base a los resultados de los cálculos que hagan, hay que hacer el análisis. Bien, piensenlo, léanlo y si no pueden, el día lunes me avisan. ¿Bueno? Listo. Bien, entonces vamos a retomar los costos a corto plazo. Estamos analizando la unidad 5. Costos, ya no quiero escribir de mi marcador, costos a corto plazo. Bien, si ustedes se acuerdan, los costos a corto plazo son dos. Primero, los costos de corto plazo vienen de la producción, de la producción a corto plazo, ¿sí? Estos costos aparecen de esta función de producción, Q igual a un F, L, K con K. Esta es la función de producción, porque las empresas en el corto plazo utilizan factores de producción, también van a tener costos a corto plazo, en el que van a existir, por ejemplo, los costos totales. Costos totales. Por un lado. Y por otro lado van a haber los costos unitarios. Costos unitarios. Bien, los costos totales tienen que ver con el costo fijo más el, perdón. Los costos totales con el costo fijo total más el costo variable total. Por eso se llaman costos totales. Pero, voy a cambiar de la ticera. Pero, pero, decíamos que es más fácil manejar los costos totales como costo total igual a costo fijo más costo variable. A mí me gusta utilizar más esta relación. Porque es repetitivo, ¿no? Costo fijo total, costo variable total, etc. Y los costos unitarios, hemos dicho, que salen de dividir los costos totales entre la cantidad producida. Por ejemplo, cuando yo divido todos los costos totales que he utilizado para desarrollar una aplicación entre la cantidad producida, por ejemplo, mi costo total del mes de, este mes que acaba de julio, mi costo total llegó a, qué sé yo, mil, mil quinientos dólares. Es una empresa pequeña, ¿no? Que tiene dos personas que desarrollan software. Y, bueno, he desarrollado dos aplicaciones. Entonces, mi costo unitario, mi costo total unitario por aplicación va a ser igual a setecientos cincuenta dólares. Mi costo, obviamente aquí voy a agregar mi beneficio, qué sé yo, unos quinientos dólares. Y eso va a ser el costo, el costo total más los beneficios. En este caso, vamos a suponer que en el mes de julio desarrollé dos aplicaciones y mi costo total fue de mil quinientos. Mi costo unitario por aplicación, entonces, va a ser setecientos cincuenta. Esa es la idea de los costos unitarios. Entonces, ahora, si quiero, si divido el costo fijo entre la cantidad producida, voy a tener el costo fijo por aplicación. Y aquí, el costo variable por aplicación. Y esto, precisamente, se llama que el costo total medio, que es igual al costo fijo medio, más el costo variable medio. Estos tres costos unitarios son muy importantes a la hora de hacer un análisis, particularmente de los beneficios que va a obtener una empresa, de los costos que debe cobrar para operar, etc. Estos son los más importantes para el análisis. Y, precisamente, esto lo vamos a llevar a un plano gráfico para poder analizar. En cambio, cuando analizamos los costos totales, dijimos que los costos totales se grafican en un plano cartesiano, en el que el eje de las X representamos la cantidad que se quiere producir, por ejemplo, de un bien X, y acá los costos totales. Los costos totales. Bien, el costo fijo total generalmente es una línea recta. Costo fijo. Es una línea recta. De tal forma de que, fíjense ustedes, cuando la producción es cero, ya existe un costo fijo, ya existe un valor. Simplemente para poner en contexto y analizar mejor, voy a suponer que este costo fijo sea 500. De mi empresa que desarrolla software. 500 dólares. Y representa el pago del alquiler, la mitad y la mitad del pago de un sueldo, de 250 dólares a un estudiante de quinto semestre. Ese es mi costo total. Perdón, mi costo fijo. El pago del alquiler. Alquiler de la oficina que ocupo. Adelante, 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 no se vaya. Estoy buscando mi agenda. Aquí está, aquí está su agenda. Pase. ¿Dónde? No se corra. Venga por aquí, es la vuelta. No hay. ¿Por qué le huye? Bien. Alquiler, por ejemplo, les decía chicos, los 150 y la otra mitad, que podría ser sueldo. Eso es mi costo fijo. Tengo que pagar, desarrollo, no ninguna aplicación, tengo que pagar el alquiler y tengo que pagarle el sueldo al ingeniero, al único que trabaja conmigo. Ese es mi costo fijo. Ahora, si no he desarrollado ningún software en el mes, igual tengo que pagar, por eso es fijo, 500 dólares. Si no desarrollé ninguna aplicación, no hice ningún trabajo en el mes de julio, igual tengo que pagar el alquiler y el sueldo. No puedo decirle, no, no tuve trabajo, no tengo, no puedo pagar el alquiler. Igual al ingeniero que trabaja conmigo puede decirle, mire, no hemos tenido ningún trabajo, te voy a pagar el próximo mes. No, se va, pues no, porque necesita también esta persona. Es el costo fijo. No puedo disminuir, no puedo eliminar si es que la empresa no produce. Si no produce, es un pago que tengo que hacer sí o sí. ¿Qué pasa si yo desarrollo un software, desarrollo dos o tres en el mes de julio? Estoy analizando la cantidad de software. Mes de julio. Y aquí he desarrollado uno, dos, tres. Si yo desarrollo una sola aplicación en el mes de julio, yo voy a tener un costo fijo de 500. Si yo desarrollo dos, voy a tener 250. Y si yo desarrollo tres, voy a tener menos de 200 cada aplicación de costo fijo. Conclusión. ¿Cuántos software debe desarrollar usted para bajar su costo fijo? Pregunto. Respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Tres, ¿no? Sí. Sí. Si yo desarrollo tres software, a ver, vamos a distribuir exactamente 500 entre tres, me da 166, va a ser mi costo fijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en su empresa, querido ingeniero, cuando tiene un costo fijo alto? Aquí estamos solamente figurando con 500. Si mi costo fijo es alto, si mi costo fijo es alto, ustedes tienen que tratar, pues, de producir la mayor cantidad de trabajo para que este costo se distribuya en más unidades producidas que en menos. una de las razones por las cuales las empresas en Bolivia no son competitivas es por esta razón. tienen una capacidad para producir tres por mes, por ejemplo, por decir, y solamente hacen uno. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Ah, entonces no hagas una empresa demasiado grande, hagas solamente para una demanda de una cantidad, no de tres. Entonces, esa es la característica y el gran problema de las empresas en nuestro país, es de que siempre sobredimensionamos el tamaño de la empresa. Lo hacemos tan grande que sus costos fijos son altos y por eso no son competitivos. Usted, como futuro ingeniero que va a tener su empresa, diseña su empresa de tal manera de que una vez que entre en producción, trate de producir, de maximizar la producción, de maximizar el trabajo. De esa forma usted va a distribuir su costo fijo en más unidades producidas. De lo contrario, si va a producir uno o dos, obviamente sus precios inclusive van a ser caros, porque su costo fijo no es lo mismo, pues de 166 a 250. No es lo mismo entre 250 y 500. Bien. Y el segundo, la segunda curva importante que hay que analizar en el corto plazo con los costos fijo, con los costos totales, es el costo variable. Y el costo variable tiene esta forma. A un principio, el costo variable va incrementándose lentamente y después, obviamente se incrementa con mayor intensidad. ¿Sí? Y el costo total tiene la misma forma que el costo variable. Entonces, fíjense de dónde parte el costo total. Parte del costo fijo. Le suma ya. El costo total ya le está sumando el costo fijo. En cambio, el costo variable es cero. ¿Qué representa una empresa que desarrolla software en costo variable? Ejemplo. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica va a representar un costo variable. Si usted trabaja, tiene un proyecto para desarrollar y trabaja día y noche, utilizando su máquina, utilizando la luz de la oficina, etcétera, obviamente va a aumentar. Cuanto más tiempo utilice la energía eléctrica para hacer funcionar sus equipos, sus máquinas, iluminar el ambiente donde está trabajando, el costo variable va a ir aumentando conforme vaya produciendo más unidades. Entonces, si la producción es cero, el costo variable va a ser cero. ¿Sí? Sin embargo, a medida que yo aumento los niveles de producción de software, hardware, en mi empresa, el costo variable va a ir aumentando. La sumatoria de estos dos, hace de que, en este caso, esta distancia, entre la, la curva del costo total y costo variable, sea igual al costo pico. Que es esta misma distancia, costo pico. Es decir, en todos los niveles, fíjense, este costo, esta distancia, es la misma que esta. Esta distancia, siempre va a existir, y es importante este análisis. Esta distancia es equivalente al costo pico. De tal forma de que, en el, cuando yo estoy analizando, en el corto plazo, los costos fijos, tengo que, tratar de producir, la mayor cantidad posible, para minimizar, el costo fijo. Esto no puedo manipular, el costo variable, porque está en función, de la producción. Si produzco cero, mi costo variable es cero. Si produzco uno, mi costo también, sube en esa proporción, el costo variable. Si aumento dos, también va a aumentar más. Bien. ¿Alguna pregunta, de este análisis, de este costo? Muy bien, ingeniero. Muy bien. Vamos entonces, a analizar ahora, los costos, unitarios. Los costos, los costos unitarios, también son, muy importantes, para tomar decisiones, en una empresa, y su, la lectura, de la forma, de estas curvas, me arroja, una gran información, como vamos a ver, a continuación. Lo que me olvidaba, en los costos unitarios, hay un costo, que se llama, el costo marginal, que también es importante, para tomar decisiones, y se define como, el cambio, del costo total, como consecuencia, del cambio, en la cantidad producida, o, también, se define, como, la derivada, de los costos totales, respecto, a la cantidad producida, ¿sí? Entonces, el costo marginal, conceptualmente, es el costo, es el aumento, del costo total, como resultado, de aumentar, una unidad adicional, de producción, o, es la disminución, del costo, como resultado, de disminuir, una unidad, unidad, una unidad producida, yo puedo analizar, desde esos dos puntos, de vista, como un aumento, o como una disminución, bien, si llevamos, a un plano, gráfico, estos costos, tienen esta forma, costos unitarios, y precios unitarios, precios unitarios, fíjense, lo que estoy escribiendo, en este eje, se puede representar, los costos unitarios, y los precios unitarios, y aquí, la cantidad producida, de un bien cualquiera, en este caso, estamos suponiendo, un nivel, la forma, de los costos unitarios, es muy particular, fíjense, cómo son los costos, totales, van a ver la diferencia, por ejemplo, el costo fijo, tiene esta, esta forma, el costo fijo, medio, es decreciente, aquí, yo les hablaba, del costo fijo, que es una línea recta, pero se les decía, si yo divido, entre la cantidad, que voy a producir, entre uno, entre dos, esto va a ir disminuyendo, y precisamente, eso me muestra, a medida que yo voy, aumentando la producción, el costo, fijo, medio, disminuye, se va acercando, al eje de la cantidad, así mismo, el costo, variable, medio, es una curva en U, costo, variable, medio, es una curva en U, que tiene un mínimo, va disminuyendo, y llega a un mínimo, por ejemplo, vamos a suponer, que sea este valor, este es el mínimo, y también, podemos representar, aquí, el costo, total medio, que también, tiene una forma de uso, ustedes se fijan acá, pero, no lo he hecho, no lo he hecho, con algún error, el acercarme, al costo, variable, medio, no, sino que, separado aquí, casi junto acá, porque, porque, se está influyendo, en el costo total, el costo, fijo, medio, como es decreciente, incluye, que estos dos, se vayan pegando, bien, entonces, ya sabemos, la forma que tiene, estas tres curvas, las voy a explicar después, y el tercer elemento, cuarto elemento, es el costo, marginal, el costo marginal, es un, es un, es un bastoncito, chicos, es un bastón, que tiene esta forma, disminuye, disminuye, sigue, sigue por acá, y a partir de este punto, lo voy a tomar con, línea continua, para explicar, por qué, lo estoy, representando, con líneas, discontinuas, de este segmento, y este segmento, con líneas continuas, lo voy a explicar después, por qué, tienen esta forma, estas, primero, voy a explicar, por qué, tienen esta forma, estas curvas, de costos unitarios, en economía, es, muy importante, esto voy a abordar, que ya, ya hemos, más o menos, entendido, es muy importante, el concepto, marginal, el enfoque, marginalista, uno toma decisiones, en base, al concepto marginal, cuando yo, voy a, comprar, una segunda, computadora, por ejemplo, yo como estudiante, cuando la utilidad, marginal, de la segunda, computadora, sea alta, no sea baja, ¿sí? Voy a, demandar un bien, cuando, su utilidad marginal, quiere decir, la utilidad marginal, es la utilidad, adicional, que voy a obtener, cuando demanda, una segunda computadora, entonces, en la vida, uno, inconscientemente, siempre está tomando, decisiones, por el, por, a través del, 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 del principio, marginalista, inconscientemente, uno lo hace, no es que, yo les diga, de que, una vez que hayan vencido, esta misma materia, todo lo van a hacer, hablando siempre, del concepto marginalista, no, sino esto, es una actividad inconsciente, que uno lo realiza, cuando está valorando, cuando voy a tener, mi segundo auto, cuando ese auto, el segundo auto, me dé una utilidad marginal, si no, lo voy a comprar, por ejemplo, puedo tener un auto, para ir a trabajar, un auto, para ir a la universidad, y tengo una moto, para salir los fines de semana, cuando voy a tener eso, cuando la utilidad marginal, de la moto, sea, sea positiva, pues no, por ejemplo, para salir, qué sé yo, al campo, a ir a algún lugar, con mi corteja, en mi moto, etcétera, en la vida real, ocurre lo mismo, cuando yo tengo, o adquiero, un bien tangible, una segunda computadora, una segunda casa, tengo que hacerlo, si, solo si, la utilidad marginal, de ese segundo, de esa segunda computadora, de esa segunda casa, me va a brindar, una utilidad, por ejemplo, alquilarlo, porque yo vivo en la primera, la segunda la voy a alquilar, y voy a ganar plata, mi segunda computadora, sí, porque puedo utilizar, para trabajar, una para, para poder, este, pasar clase, y otra para desarrollar, mis aplicaciones, poder, qué sé yo, vender un producto, entonces, el concepto marginalista, es clave, y en los costos también, si ustedes se fijan aquí, no es casual, que esta, este bastoncito, este, que está escrito con rojo, o marcado con rojo, parta, precisamente, cortando, en los puntos más bajos, al costo variable y medio, y al costo total medio, no es casual, sino que es así, es el comportamiento normal, cuando veamos con números, van a ver, que ocurre, concretamente, de esa forma, ¿por qué tienen la forma de U? Para eso, tengo que, remitirme, nuevamente, hacer un gráfico, que ya lo conocen ustedes, ese gráfico, se llama, producción, a corto plazo, L, producción total, producción media, y producción marginal, ya saben que, a ver, este punto, saben que, la producción total, tiene esta forma, producción total, en este punto, se está maximizando, saben también, que, el producto marginal, se incrementa, y luego, disminuye, de esa forma, producto marginal, pero eso, tengo que hacerlo, con rojo, me olvidé, es el producto marginal, y el producto medio, para que se vea más, más exactamente, eh, producto medio, cuando analizamos, la teoría de la producción, decíamos de que, el producto marginal, mide, el aporte, de cada trabajador, nuevo, que contrata una empresa, para aumentar la producción, hasta aquí, la empresa demanda, con tres trabajadores, maximiza, cuatro, cinco, seis, con, puede contratar, hasta el sexto trabajador, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sin embargo, desde, el trabajador cero, y el primero, este primero, podemos tener, esta utilidad marginal, el segundo, llega a un máximo, cuando digo, producto marginal, me estoy refiriendo, el aporte, de cada trabajador, nuevo, que contrato, después del primero, contrato el segundo, y ese aporta más, el tercero, ya aporta menos, el cuarto menos, el quinto cero, ahí estoy maximizando, la producción, ¿cómo se comporta el producto marginal? si ustedes analizan esta curva, es decreciente, ¿sí? es decreciente, crece, llega un máximo, luego, es decreciente, entonces, el aporte, de cada trabajador, extra, el proceso de producción, es decreciente, cada vez, yo contrato, un trabajador adicional, y aporta cada vez menos, entonces, eso hace, que, incluya mucho, en el comportamiento, de la forma, de U, de los costos, unitarios, particularmente, el costo variable, medio, el costo total, medio, porque, a un principio, cuando, cuando el producto marginal, por ejemplo, está, incrementando, en términos de costo, va a estar, disminuyendo, cuando llegue, al máximo, cuando llegue, al máximo nivel, de productividad marginal, aquí, va a ser el mínimo, del costo marginal, cuando vaya, disminuyendo, el producto marginal, el costo marginal, va a ir aumentando, lentamente, sí, entonces, este bastón, es este, es este, pero está volcado, es como si esto, agarrara así, y lo volcara, y si ustedes se fijan, este verde, que lo hice también, con esa idea, para que se den cuenta, los costos medios, aumentan, llegan a un máximo, y en este segmento, si los costos, perdón, si el producto medio, es creciente, la eficiencia, es creciente, el costo, va a ser, decreciente, eso es clave, que me entienda, si el producto medio, me define, la eficiencia, de cada trabajador, y aquí, la eficiencia, es creciente, su costo, será pues, decreciente, cuando llegue, al máximo, el producto medio, aquí llegará, el mínimo, de costo, variable medio, y cuando disminuya, mi eficiencia, va a ir aumentando, mi costo, entonces, aquí tiene que ver, en la forma, de la U, el comportamiento, de cada una, de las curvas, de la producción, a corto plazo, donde hay un factor fijo, y un factor variable, el único variable, bien, de tal forma, de que, influye mucho, la forma, de estas curvas, el comportamiento, de la producción, a corto plazo, y les, le echo por eso, este gráfico, para que ustedes vean, como más o menos, hay la compatibilidad, estas dos curvas, son importantes, el producto marginal, y el producto medio, que son, esta verde, y esta roja, pero volcadas, en otro sentido, mirando hacia arriba, si esto lo vuelco, para que miren hacia arriba, es la curva roja, y la curva verde, bien, esta forma, de comportamiento, me da mucha información, para tomar decisiones, en mi empresa, por ejemplo, si esta empresa, está en este punto A, en este punto A, en este punto B, voy a suponer, de que, la empresa, está en este punto A, inicialmente, voy a proyectar, para determinar, en este caso, el costo unitario, para este caso, sería, el costo variable, medio 1, y ese costo variable, también, como dice acá, se puede buscar, la equivalencia, de precio, el precio 1, va a ser igual, al costo variable, medio 1, entonces, si la empresa, está produciendo, en el punto A, está produciendo, esta cantidad, ese punto, ¿qué representa? Representa, el punto, que se llama, de cierre, punto de, cierre, ¿por qué se llama, punto de cierre? vamos a explicar, porque, este punto, A, solamente, recupera, el costo variable, medio, no, recupera, el costo fijo, medio, y dónde, estaría, el costo fijo, medio, cuando yo, estoy analizando, estas dos curvas, se acuerdan, lo que les decía, esto, costo fijo, cantidad, producida, de X, costos, totales, ¿se acuerdan, lo que les decía, costo variable, costo total, que esta diferencia, entre estas curvas, es el costo fijo, lo mismo, por analogía, entre, la diferencia, entre estas dos curvas, entre el costo variable, medio, y el costo total, medio, me dice, que es el costo fijo, medio, esta distancia, esta distancia, es el costo fijo, medio, se entiende, por eso, recalcaba aquí, esta distancia, es el costo fijo, medio, esta distancia, es el costo fijo, el costo fijo, acá también, es el costo fijo, por lo tanto, se deduce, de que, la distancia, entre la curva, del costo variable, medio, el costo fijo, medio, también, perdón, el costo total, medio, es el costo fijo, medio, por esa razón, decimos, de que el punto A, me muestra, el punto de cierre, y que significa, el punto de cierre, que si la empresa, está produciendo, esta cantidad, por ejemplo, voy a colocar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Q5, solamente, va a recuperar, su costo variable, medio, y si, desarrollo, si, software, soy una empresa, que desarrolla, software, que significa, el costo variable, medio, que es el costo variable, cuál sería, el costo variable, medio, para, para una empresa, que desarrolla, software, por ejemplo, el pago, de los ingenieros, por proyecto, el, el personal, eventual, es un costo variable, porque yo, va a variar, cuando yo, requiera, o cuando tengo un proyecto, y meto otro proyecto, voy a hacer, variar la cantidad, entonces, podría ser, por ejemplo, como costo variable, medio, que los ingenieros, que contrato, eventualmente, para un proyecto, podrían ser, todos los insumos, que yo utilizo, para desarrollar, una aplicación, podrían ser, todos los servicios, básicos, tres, cuotas, o pack, internet, que se pague, etcétera, entonces, una empresa, si recupera, solamente, su costo variable, y no recupera, su costo fijo, que es la depreciación, de sus computadoras, el personal, de planta, que trabaja, fijo, o, en la empresa, en la planta, ejecutiva, el gerente, qué sé yo, si no recupera, ese costo, obviamente, la empresa, tiene que cerrarse, pues, no, por eso, se llama, punto de, cierre, la empresa, si está produciendo, en el punto A, recuperando, solamente, el costo variable, medio, debe cerrar, no tiene opción, porque solamente, está recuperando, produciendo, esta cantidad, y cobrando, este precio, uno, su precio, para poder, este, vender, su producto, es P1, tiene que, necesariamente, cerrar, bien, pero, qué pasa, si está produciendo, en el punto B, ahí, también, podemos, voy a alargar, esto, voy a borrar, lamentablemente, aquí, sin embargo, voy a colocar, acá, costos, unitarios, y precios, eso, es lo que estoy, graficando, acá, voy a suponer, que estoy aquí, esto, es el, el costo variable, el costo total, medio, uno, que va a ser, equivalente, al precio, dos, si la empresa, está operando, en el punto B, está en el punto D, voy a sacar acá, beneficios, ordinarios, sería, en este punto, el punto de beneficios, ordinarios, qué quiere decir, que, el costo total, el ingreso total, es igual, al costo total, los ingresos totales, son iguales, a los costos totales, por ende, el beneficio, es igual a cero, acuérdense, que el beneficio, es ingreso total, menos el costo total, entonces, si el ingreso total, es igual al costo total, y T, menos C, es igual a cero, eso implica, que aquí, yo puedo definir, este, este punto B, si yo lo proyecto, al eje de las, de los costos, y los precios, significa, que este, a este precio, la empresa, está produciendo, esta cantidad, Q6, y está produciendo, esa cantidad, y está generando, beneficios, ordinarios, qué quiere decir eso, que la empresa, está cubriendo, su, costo variable, medio, y su costo, total medio, la empresa, por lo tanto, recupera, sus costos, unitarios, y su beneficio, es igual a, cero, sin embargo, esos, no, no, no son los niveles, de producción, óptimos, que debería, tomar, en este caso, la, la, la empresa, sino, la, el objetivo, de cualquier empresa, es, maximizar, su beneficio, y si, el objetivo, de cualquier empresa, es maximizar, el beneficio, tendría que producir, una mayor cantidad, de Q6, por ejemplo, vamos a, pensar en Q7, si, ese nivel, de producción, si yo voy a producir, esa, esa cantidad, voy a proyectar, nuevamente, aquí, un nuevo precio, para llegar a eso, eso joven, voy a proyectar, hasta encontrar, en este caso, este nivel, fíjense, esto va a ser, el, precio 3, el precio 3, en el precio 3, en el precio 3, fíjense, mi precio, está igualando, al costo marginal, mi precio, está igualando, al costo marginal, cuando mi precio, es igual, al costo marginal, podríamos indicar, que la empresa, va a generar, beneficios, extraordinarios, por qué, aquí, si estoy produciendo, en C, recupero, mi costo variable, que es esta distancia, de aquí, de acá, acá, mi costo variable, medio, esta distancia, que es mi costo, fijo, estoy recuperando, los dos, y tengo este margen, que viene a ser, esta, este espacio de acá, que lo voy a marcar, a ver con, que no tengo, y otro color, que resalte, a ver con verde, voy a apagar, esto de aquí, este rectángulo, de aquí, que ven ustedes, es el beneficio, que va a obtener, la empresa, esa área, representa, beneficios, extraordinarios, donde el B, va a ser mayor a cero, es decir, en el punto C, chicos, estoy recuperando, mi costo variable, unitario, y mi costo total, perdón, mi costo fijo, medio, estoy recuperando, mi costo variable, medio, y mi costo fijo, medio, que es esta distancia, es decir, los dos, que viene a ser, el costo total, una vez recuperado, tengo este margen, que es este rectángulo, donde está definido, por este precio 3, que corta precisamente, al costo marginal, y esta área, representa, el beneficio, voy a hacer, voy a escribir acá, beneficio, extraordinario, extraordinario, donde el beneficio, es mayor a cero, donde el beneficio, es mayor a cero, entonces, se supone, que una empresa, que busca ganar plata, maximizar el beneficio, no va a producir en A, no va a producir en B, va a tender a llegar, a producir en C, para alcanzar, un beneficio mayor a cero, y eso implica, que va a tener que vender, a este precio, el producto, y segundo, tiene que producir, esta cantidad de Q7, y precisamente, esos son los aspectos, que se analizan, cuando se hace este gráfico, en un examen, en una prueba, que uno, tiene que analizar, con números, que se van a dar, cuál va a ser el precio, en cuál, la empresa va a generar, beneficios, extraordinarios, y qué cantidad, debe producir, entonces, es el análisis, que lo estamos viendo ya, en la pizarra, lo vimos ayer, solamente, en la anterior clase, en un gráfico, pero parecía ser, mucho más, claro, explicar, de esta manera, ¿hay alguna pregunta, hasta aquí? Entonces, si el precio, es igual al costo marginal, va a llegar, a su, máximo beneficio, digo, va a generar, beneficio, sí, y sólo si, primero, cubre, su costo variable, medio, y luego, su costo fijo, o su costo, fijo, medio, acuérdense, esto es importante, por eso, hice primero, esta explicación, esta distancia, es el costo fijo, pero, la distancia, entre el costo variable, y el costo total, sigue siendo el costo fijo, lo mismo, se reproduce aquí, para que una empresa, gane plata, genere beneficios, extraordinarios, tiene que, primero, cubrir, su costo variable, medio, que es esta distancia, y segundo, su costo fijo, medio, que es esta, por eso, aquí, determina un beneficio, cero, porque está recuperando, su costo, variable, medio, su costo fijo, medio, entonces, no hay utilidad, entonces, para que haya utilidad, tiene que producir, arriba del punto B, como por ejemplo, el punto C, y en ese punto, siempre se va a dar, que el precio, va a ser igual, al costo marginal, muy bien, muy bien, espero, que con esta, segunda explicación, haya quedado, más claro, por aquí, se pueden hacer, varias especulaciones, aquí, tengo tres puntos, A, B, C, D, por ejemplo, que pasa, si, la empresa, está produciendo, en el punto D, a ver, en el punto D, o en el punto, E, que pasa, que dirían ustedes, ¿se encontró, la gente? Pueden pasar, nomás, ¿qué pasa, si la empresa, está produciendo, esta cantidad, en el punto D, en el punto D, y qué pasa, si está en E, en este punto E, que si yo proyecto aquí, me va a dar, en este punto, más o menos, para empezar, si estaría, queriendo, si estaría, produciendo, en el, en, en, en esta parte, de, la empresa, está fuera, no, no, recupera, ni siquiera, su costo, variable, medio, definitivamente, es, una, una, un nivel de producción, que no, aceptaría a nadie, en E, E, fíjense, si yo analizo, está recuperando, el costo, variable, medio, y una parte, de su costo, fijo, medio, una parte, entonces, esta empresa, no debe cerrarse, debe seguir operando, porque, si cierra, chicos, por ejemplo, yo tengo una empresa, que desarrolla, software, y, y bueno, solamente, estoy recuperando, para pagar el personal, y pagar el, y para pagar el alquiler, de la oficina, que alquilo, debo seguir operando, eso ya depende, de, en este caso, de la persona, pero, generalmente, se aconseja cerrar, bien, sigo insistiendo, con esa empresa, que desarrolla, software, el siguiente mes, mejoró, recuperé, mi costo variable, pagué el alquiler, pagué al, al, que tengo así, a, a contrato, a plazo fijo, al personal, logré pagar, y, y, recuperé, perdón, recuperé, todo el costo variable, de pagar al personal, servicios básicos, y pagué una parte, de, al personal eventual, una parte, no todo, y tuve que, pagar de mi bolsillo, la mitad, la pregunta, el millón es, en esas condiciones, una empresa, se debe cerrar, o debe seguir operando, se debe cerrar, va a depender mucho, en este caso, va a depender mucho, de las condiciones, que le ofrezca el mercado, si el gerente, el dueño de esa empresa, ve, que puede mejorar, puede seguir, ¿por qué? Porque si lo cierra, es mucho mejor, seguir operando, que cerrar, si lo cierra, chicos, no va a tener, ningún costo variable, no va a tener, costo variable, porque el costo variable, está en función, de la producción, pero va a tener, costo fijo medio, el costo fijo medio, ya saben, que el costo fijo, es, producto de la, de los equipos, que tengo, invertido, de todo lo que es, muebles, enseres, los aires acondicionados, eso es, este, el costo fijo, el costo fijo medio, si lo cierro, ese costo, no elimino, porque van a seguir, mis computadoras, va a seguir, todos los, los equipos, los muebles, que compré, no me puedo deshacer, rápidamente de ellos, eso genera, costo fijo, entonces, si opero a media máquina, recuperando algo, es mucho mejor, que cerrarlo, porque si lo cierro, voy a tener, que asumir, todo el costo fijo, si sigo operando, solamente recupero, la mitad del costo fijo, pero es mejor, recuperar la mitad, que pagar todo, en estas condiciones, si la empresa, está operando, en el punto E, es mejor, que siga operando, para que, en el futuro, la empresa, pueda llegar, a un punto B, o finalmente, a un punto C, si, pero si está en el punto A, definitivamente, por eso se llama, punto de cierre, la empresa debe cerrar, si está en el punto E, la empresa, va a depender, de su dueño, tiene opción, a poder recuperar, el saldo, del costo fijo, para estar en el punto B, una vez que llegue al punto B, llegue al punto C, bien, y les invito, obviamente a leer, está muy bien explicado, ahí en el material, que tiene usted, de apuntes, voy a continuar, ahora vamos a ver, los costos, a largo plazo, lo que acabamos de ver, son los costos, a corto plazo, costos, a largo plazo, a largo plazo, a largo plazo, ¿cómo son los costos, a largo plazo? Acuérdense, que aquí, son, estos son los costos, a, corto plazo, donde hay, el costo total, es ahí un costo fijo, y aquí hay un costo variable, aquí no hay ninguno fijo, todos son variables, cualquier, cualquiera de los costos, en los que incurra, son variables, se pueden modificar, obviamente el análisis, es diferente, vamos a terminar, de borrar esto, y cómo es el análisis, a largo plazo, a ver, el largo plazo, es un periodo, de tiempo, en el cual, un ingeniero, que no le está yendo bien, en su empresa, se pone a analizar, se puede, se pone a analizar, para ver, qué decisiones, podría tomar, en el tamaño, de su empresa, voy a, borrar mejor, para que se note, el gráfico, dice, el largo plazo, es un periodo, de tiempo, en el cual, el empresario, va a incurrir, en los costos, pueden ser, todos variables, en el entendido, en que la producción, en largo plazo, utiliza factores, de producción variables, variables, por lo tanto, los costos, también van a ser variables, entonces, es un periodo, de tiempo, en el cual, todo empresario, va a analizar, sus costos, y va a tratar, de elegir, el tamaño, de empresa, que le minimice, los costos, de producción, produciendo, una cantidad, determinada, para no hacer, un trabalenguas, me voy a, voy a hacer, un gráfico, cantidad, producida, aquí voy a, analizar, los costos, por ejemplo, en el largo plazo, yo puedo diseñar, una planta, que va a operar, en el corto plazo, por ejemplo, esta, costo medio, de corto plazo, uno, que va a ser, una planta pequeña, puedo analizar, una planta, más grandecita, costo medio, de corto plazo, dos, y una mucho, más grande, costo medio, de corto plazo, tres, yo estoy asociando, con tres tamaños, esta, 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 el largo plazo, estoy analizando, con tres tamaños, de empresa, por ejemplo, una pequeña, mediana, y grande empresa, de tal forma, de que, por ejemplo, yo podía, producir, una cantidad, determinada, al mínimo, costo, como, Q1, si yo quiero, producir, esta cantidad, Q1, mi costo, mínimo, va a ser, este de aquí, C1, si, si, quiero producir, el mínimo, en la planta, mediana, va a ser, Q2, a un costo, de, C3, y si, quiero producir, una mayor cantidad, obviamente, mi costo, también, va a ser menor, para eso, voy a utilizar, la planta, a ver, espera, uno, este, dos, y este, tres, QC, entonces, el largo plazo, es un periodo, de tiempo, donde yo, como propietario, de una empresa, analizo, en cuál, de estas, de tamaño, de empresas, puedo tener, menores costos, en la planta, uno, en la planta, dos, o en la planta, tres, y por qué, coloqué, costo medio, de corto plazo, esto representa, costo medio, de corto plazo, para que me hagan seguimiento, el costo medio, de corto plazo, porque son, tamaño de empresas, que si bien, yo planifico, en largo plazo, eligiendo, el tamaño de empresa, pero en el corto plazo, opero, en el corto plazo, opero, o que quiero decir, operar, hago que funcione, muy bien, entonces, dependiendo, la cantidad, que quiera producir, yo puedo elegir, una pequeña, mediana, o gran empresa, fíjense, que los costos, son diferentes, son diferentes, salvo, en algunos casos, particulares, como por ejemplo, este, si yo quiero producir, esta cantidad, de Q, estrella, en cual, de las plantas, voy a producir, en cual, de los, de los tamaños, de empresa, en la 1, o en la 2, cual sería, mucho más conveniente, entonces, esos dilemas, se pueden presentar, a menudo, cuando se tenga, una producción intermedia, entre, entre las dos plantas, si, esta cantidad, de Q estrella, produzco, en, en la 2, o en la 1, obviamente, como el mínimo, es esta, voy a tener, que utilizar, la planta 1, la planta pequeña, para seguir produciendo, Q estrella, porque, este, el, el Q2, está en la parte, más elevada, obviamente, eso me da, este, me, puedo, puntear, inclusive, con estos valores, ¿sí? Entonces, la elección, va a depender, básicamente, en este caso, de, de minimizar, siempre los costos, muy bien, visto, de esta manera, ahora, voy a entrar, ya, a la producción, a largo plazo, propiamente, hecha, cuando yo, planifico, estos tamaños, de planta, tamaños, de empresa, para operar, en largo plazo, este, se llama, voy a, voy a, voy a construir, una curva envolvente, que corte, a cada uno, de estos tamaños, de planta, tamaños de empresa, de la siguiente forma, esta es la curva, de costo medio, a largo plazo, es una curva, envolvente, que tiene, dos partes, importantes, una, una, una parte, decreciente, que es, esta de aquí, una parte, decreciente, llega a un mínimo, y luego, empieza a, incrementarse, se supone, que aquí, hay costos, marginales, uno, acá, hay otro, costo, marginal, costo, dos, y aquí, hay un costo, marginal, tres, costo, marginal, tres, costo, sin embargo, en, largo plazo, el costo, marginal, también, se va a dar, en ese mismo, punto, voy a hacer con azul, el costo, marginal, es una curva, mucho más, grande, por el tamaño, el costo, marginal, a largo plazo, de tal forma, de que el nivel, óptimo, de producción, en el largo plazo, es cuando, este nivel óptimo, o el nivel, de minimización, de costos, cuando, el costo, marginal, de, el costo, marginal, uno, es igual, al, al costo, marginal, de largo plazo, que voy a colocar, para diferenciar, costo, marginal, de corto plazo, igual al costo, marginal, de largo plazo, y a su vez, esto es igual, al costo, medio, de corto plazo, igual al costo, marginal, o el costo, medio, de largo plazo, el nivel, de producción, de costo, mínimo, de largo plazo, se va a dar, cuando el costo, marginal, de corto plazo, sea igual, al costo, marginal, de largo plazo, y a su vez el costo medio de corto plazo sea igual al costo medio de largo plazo. Entonces, este análisis solamente me sirve para determinar en qué tamaño de planta en la 1, en la 2 o en la 3 voy a operar el largo plazo. Una vez que he elegido, por ejemplo, en el largo plazo a mí me conviene por el costo mínimo operar en la planta 3, tomando en cuenta que voy a cubrir esta cantidad de producción que me exige el mercado, porque el mercado va a ser lo más importante. Hoy, actualmente, el mercado de desarrollo de software está interesante ser reactivado. La economía está recuperando, además las empresas están viviendo un nuevo entorno en el cual el cliente ya no va a la empresa, sino el cliente hace compras a través de la web y para eso muchas empresas han desarrollado aplicaciones para interactuar con el cliente. Entonces, hay una demanda interesante de software. Entonces, eso yo analizo. Antes, en la pandemia podía haber estado aquí. Hoy, ¿qué ha mejorado? Todo estoy acá. ¿Con qué planta voy a operar? Con una... Mi empresa ya tiene que ser grande. Entonces, al agrandar mi empresa, lo que estoy haciendo es bajar los costos, si ustedes se fijan. Con la empresa más grande y maximizando la producción, lo que estoy haciendo es minimizar costos. Estoy bajando mis costos, eligiendo la planta adecuada. Una vez que elija esta planta, que va a ser la planta 3, voy a operar en el corto plazo de la forma como hemos aprendido hace rato. Es decir, el largo plazo solamente me sirve para planificar con qué tamaño de empresa voy a operar. Y cuando ya elijo, en este caso, la planta 3, voy a operar en el corto plazo. Van a aparecer ahí los costos unitarios. Ahora hay algo más interesante. Normalmente, la empresa, para un poco... Cuando analizamos la producción a largo plazo, analizamos los rendimientos a escala crecientes, constantes. Aquí también tenemos este mismo reflejo del efecto de esos costos. Pero, ¿cómo? Vamos a analizar a continuación. Resulta de que, en todo este segmento de disminución de los costos, chicos, yo voy a tener, en todo este segmento, economías de escala. Aquí, para no abarcar mucho, economías de escala. Y en este segmento voy a tener, deseconomías de escala. Las economías de escala tienen que ver con los rendimientos a escala crecientes. Cuando la empresa tiene rendimientos a escala crecientes, los costos son decrecientes. Cuando los costos son decrecientes, cuando yo voy aumentando el tamaño de la producción, mis costos disminuyen. A eso se le llama economías de escala. ¿Qué implica? Que a medida que yo aumento el nivel de producción, mis costos también van a ir disminuyendo progresivamente. Sin embargo, después de un costo mínimo, si continúa, en este caso, por ejemplo, una planta más grande, costo medio de corto plazo, cuatro. ¿Qué va a pasar con el costo, chicos? Si yo quisiera producir Q4, por ejemplo, fíjense en lugar de bajar mi costo, si yo proyecto esto hasta acá arriba, va a aumentar. A eso se le llama deseconomías de escala. Cuando yo tengo, después de haber llegado a un mínimo, un incremento en mis costos como consecuencia del aumento en la producción, voy a experimentar economías, deseconomías de escala, que significa aumento de los costos. ¿Pero qué implican las economías de escala? A través del tiempo, cuando yo estoy operando en la planta uno, a través del tiempo, voy pasando a una producción dos y a una tercera producción, lo que se gana es experiencia, conocimiento, mejor división del trabajo, mejor división del trabajo. A través del tiempo se tiene mayor productividad, mayor productividad, uso de tecnología moderna, o compra de lotes grandes, lotes grandes de insumos. Algunos de los factores que promueven las economías de escala, chicos, la disminución quiere decir de los costos de producción en largo plazo, son la mejor división del trabajo, la experiencia, el mayor conocimiento que se adquiere al pasar de estos niveles de producción a un nivel de producción máximo, una mayor productividad o del rendimiento en este caso de la producción, el uso de tecnología moderna que también hace que bajen los costos, o finalmente la compra de lotes grandes de insumos o materias primas, eso se ve por ejemplo en una industria, no es lo mismo comprar insumos en lotes pequeños que en lotes grandes, se supone que los lotes grandes de insumos o materias primas tienen un menor costo, con lo cual también hace de que los costos en el largo plazo vayan disminuyendo gradualmente. En las economías, las deseconomías de escala implican de que las plantas, las empresas cuando crecen en forma desproporcional demasiado grande en el volumen de producción, se pierde el control en la eficiencia, en la toma de decisiones, y eso hace que los costos vayan aumentando. no es fácil administrar una empresa demasiado grande, donde obviamente existe, si vaya a tener una pérdida del control, puede haber una disminución de la productividad que influye para que los costos en el largo plazo vayan incrementándose, producto simplemente del crecimiento demasiado desproporcional del tamaño de una empresa. es decir, también no es no más crecer como empresa, sino hay un límite, pasado ese límite, la empresa puede tener un crecimiento desproporcional y perder el control mismo de la empresa, con lo cual obviamente se puede tener una menor productividad, lo que influye en el aumento de los costos. Entonces, aquí también se ve lo que hablábamos de los rendimientos de escala crecientes, constantes y decrecientes. Obviamente, en este caso, cuando lleguemos a este mínimo, aquí vamos a tener rendimientos de los costos, ya van a ser constantes en esta parte, pero lo que más nos interesa son estos dos segmentos de las economías de escala, que significan disminución progresiva de los costos a medida que la empresa va aumentando su tamaño de producción y el aumento cuando después de este mínimo la empresa quiere seguir aumentando los niveles de producción, también no es aconsejable en el entendido que pueden surgir las economías de escala que son producto del crecimiento desmesurado que implica menor control por el tamaño, menor productividad, es decir, pierde eficiencia. esa es la producción a largo plazo que precisamente si nosotros hablamos de utilidad práctica, yo planifico en largo plazo eligiendo, por ejemplo, voy a elegir este tamaño de producción, pero cuando ya estoy operando, vuelvo al análisis que hemos visto anteriormente del corto plazo, donde voy a ver el costo variable medio, el costo fijo medio, el costo total medio, o sea, esto solamente me sirve para planificar. Preguntas, chicos. No hay preguntas. Ingeniero, algunas multinacionales producen en deseconomías de escala para marcar, digamos, espacio, por ejemplo, las que son las grandes compañías o empresas. A ver, ¿cómo subsanan la pérdida de eficiencia las grandes compañías? A través de la gestión centralizada. Para no cometer este problema, las grandes transnacionales, las empresas petroleras, por ejemplo, son monitoreadas desde Estados Unidos en todas sus filiales, incluyendo las de Bolivia, son monitoreadas en todo su funcionamiento y con eso compensan. Pero no todas tienen esa posibilidad de monitorearlas desde un lugar. Se puede hacer frente a esto a través de ese manejo centralizado. Obviamente, son muy pocas empresas como las multinacionales que pueden de alguna manera impactar, reducir este fenómeno de las deseconomías de escala a través de la toma de decisiones centralizadas donde le dan algo de poder al que está a cargo de aquí de una subsidiaria, pero las medidas más importantes las toman allá en la parte central y eso ocurre en la normalidad. Con eso combaten, si vale el término, este fenómeno de las deseconomías de escala. ¿Alguna otra pregunta? Bien, activen su cámara. Activen su camarita para verlos si están sanos todavía, si no están enfermos con COVID, porque si están con barbidos están con COVID. ¿Vacunados? Ah, ¿ya están vacunados? Qué bien, chicos, qué bien, qué bien, hay que cuidar a la familia, eso es lo importante. Qué bien que se han hecho vacunados. Les voy a dar un premio de cinco puntos a todos los vacunados. Bien, eso ha sido todo. ¿Cuándo le mandamos la foto del carnet de vacunación? Cuando terminemos la materia, pues, de verdad, cuando terminemos la evaluación a todos los que necesitan cinco puntitos, tres puntos, le vamos a dar le vamos a dar una mano. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, lo único que les pido, lean, este cristiano quiere que todos aprueben, pero también depende de ustedes por cuán motivados estén o de que hagan, que por lo menos lean los apuntes, etc. Nos vemos el día lunes, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao.